Música Como cuando la hostia, ¿no? Salud No decimos amen, decimos salud Bienvenidos aquí al bar de mi casa O desde el bar de mi casa La casa de mis hijos, mi casa, su casa La casa de, casi casi del pueblo Porque aquí ya estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Este, creo que no está prendido el flash Ahí está Jonathan Jr. detrás de cámara Ya lo prendió ahora, sí, para que tengan la mejor vista ¿Cómo estás, Sergio Masté? Bien, bien, excelente, jueves ya Mucha chamba Puebebes Verónica Núñez Muy bien, gracias Aquí en el debate, nuevamente No, no es debate, es conversación Claudia Espinosa Aguayo Gracias nuevamente Por la bienvenida ¿Eres más Espinosa o más Aguayo? Una combinación de ambas cosas malas No, creo que lo fuerte de ambos apellidos Sí, lo sacamos No, creo que soy más aguayo No, ya no te puedes retractar Estamos en la charla Nosotros los invitamos a que nos escuchen Platicar de varios temas Que tienen que ver con interés común Interés social Estamos en tiempos electorales Quintana Roo El próximo 5 de junio Va a elegir a un nuevo gobernador Y a un nuevo congreso local Son 25 diputados 15 los va a elegir directamente Con su voto secreto y directo Y 10 de manera pluridominal Que es un enredo constitucional En donde Para que hay igualdad Algunos Pero como La matemática ahí está muy complicada Porque algunos los eligen Por medio del número de votos Que obtuvo el partido Y otros Este El que haya quedado En segundo lugar Sí, ahí está Está muy enredado Está muy enredado Matemáticamente Es una ingeniería que Creo que fue la Decimocuarta legislatura La que lo hizo Estoy seguro Fue la decimocuarta Decimotercera Pero bueno No tiene mucho tiempo Que se reformó esto Y que Pues obviamente Lo único que Yo considero Es que Confunda al ciudadano común Que además La mayoría La mayoría No lo conoce No sabe ni cómo llegar No sé Cómo se Por un lado Y por otro lado Da pie a las concertaciones Exactamente Llevan agua a su boli Sí Da pie a las concertaciones Políticas Pero bueno Lo que nos atañe El tema de hoy Es Qué tan Relevante Podría ser El Apoyo Secreto Y si Está bien dicho Secreto Porque Legalmente Un presidente municipal No puede apoyar Abiertamente A un A un candidato O sea No puede hacer campaña No puede apoyar Directamente a un candidato Este Aún en sus tiempos libres Lo debe hacer De manera muy discreta Porque es una autoridad Y Y obviamente Se sabe que pues El El presidente municipal En turno Pues Tiene que respaldar A su partido Por supuesto A ver Como bien dices Es un secreto Pero a voces Porque todo el mundo Lo sabe Por ley Está prohibido Pero cada municipio Apoya a su candidato Por debajo del agua De la subterránea Como los financiamientos Como el financiamiento De campaña Hay un tope Pero siempre lo rebasan Sí porque luego reportan Que gastaron un millón De pesos Y luego dicen Oye pero ¿Por qué dieron tanto? Tantas vueltas Tantas guías Es que las matemáticas fallan Mira lo habló Siempre dicen Que dos más dos Nunca son cuatro Exactamente Exactamente Y esto nos va a dar Que Para poder Analizar Cómo están las alcaldías Los presidentes municipales Actuales en Quintana Roo De los 11 ayuntamientos Tomaron protesta El 30 de septiembre O sea tienen 100 días de gobierno Apenas Fueron electos En julio Del año pasado El 6 de julio El 6 de julio Pero Tomaron protesta Hasta el 30 de septiembre Es decir Llevan Tres meses De gobierno Tres meses y cachito ¿Qué representa esto? Digo Para poder hacer La evaluación ¿Cómo han actuado Los que Llegaron a gobernar Los ayuntamientos? ¿Qué tanta fuerza tienen? Y algo que creo que vale la pena Poner también en el tintero Es Si algunos Alcaldes Por ejemplo En solidaridad Que Lili Campos Ganó con la alianza PAN-PRD-PRI Si estos alcaldes Como Lili Campos Realmente van a apoyar Al candidato a gobernador Y los candidatos a diputados De la alianza O se van a decantar Por los de la élite política Que en este caso Son los de Morena Es interesante No está muy complicado Recordemos que son Tres municipios Que están en manos De la alianza PAN-PRD-PRI Que existan mujeres Y es Bacalar Y Solidaridad Solidaridad El resto de los municipios Está gobernado por Morena Excepto Lázaro Cárdenas José Maña Moreno Se fue solo Él Pero los demás Las demás Las siete municipios Si van en alianza El Igórez El Igórez Los otros siete municipios Si van en alianza Fueron en alianza Y seguramente Tienen cierto peso El apoyo En Cancún Inmediatamente Cancún De la fuerza Morenista Se nota Y sin duda Habrá apoyo Para los candidatos Y más porque La candidata Que está O sea La presidenta municipal Ahorita es reelecta O sea Con mucho más poder Que el resto De los municipios Que son electos Por primera vez Por primera vez Claro Bueno Entre hoy Porque realmente Mara llegó Pues con el voto Duro De Morena Y de Andrés Manuel López Obrador Este Y un cachito Que le dio el verde ¿No? O sea realmente Un cachito Sus grandes negativos Este Hacen que no tenga Gran aceptación En el electorado Cancúnese Que es el que tiene Mayor número de directores En Quintana Roo Tiene dificultades Para ganar en Cancún Entonces le apuesta A que Los otros municipios Donde Morena Gobierna Le puedan dar el triunfo O sea Electoralmente Yo visualizo Que es más fácil Que Mara gane La gobernatura Con el apoyo De los demás municipios A que la gane Por Cancún Lo vimos En las pasadas elecciones Más de 100 mil votos Menos Que la anterior En el 2018 Sí Hubo menos votos Que la primera vez Entonces hay que ver ¿Qué pasa? Un declive que tuvo Ella como Que en realidad Yo creo que la gente Votó por la marca No tanto por ella Sí, sí La marca es muy fuerte La marca sigue siendo fuerte Pero tal vez No sea lo suficientemente Para ser la Gobernadora Aquí hay que ver Mira Mara contó Y sus negativos Ciertamente La identifican Con Morena No es muy conocida En el sur Pero Es ahí donde digo Que el trabajo De los alcaldes Puede representar Un fiel de la balanza Yensuni En Chitumal ¿Cómo está por ejemplo? Mal Esta paleta Lo último que hicieron El ecocidio En el boulevard Le está pegando fuerte O le debe pegar fuerte No, sí Les está dando duro La sociedad Está inconforme Hay muchas críticas Y Inconformidades De la ciudadanía En redes sociales Y en la prensa Y eso no es favorable Para la marca Ni mucho menos Para Mara Claro Entonces Yensuni La presidenta municipal De Otompe Blanco De Chitumal ¿Le podría realmente Dar a ganar A Mara Lezano? No No Tiene esos negativos Ahorita no es bien vista Por la sociedad Chitumaleña Y menos como son Chitumaleñas Son una población Muy exigente Lo primero que le exigieron A Yensuni Que cumpliera su palabra Lo que había prometido En campaña Y no ha cumplido nada En 100 días ¿Qué ha hecho? Nada Ha tenido problemas Con la basura Con la seguridad Y lo último que pasó Que fue el acabose Y la molestia De los chitumaleños El ejercicio Tirar árboles Todo el boulevard Yo creo que por eso Recibieron a Palazuelos Con los brazos Tan abiertos En Chitumal Bueno lo que pasa Es que también Obviamente Hay que reconocer Que es un personaje De la vida artística Y en Chitumal No se ve muy sencillo Ese tipo de personajes O sea No es de meditar A la sociedad Chitumanía Por supuesto que no Si no es hablar De una realidad tangible O sea Llega un personaje Como Palazuelos Que ha creado polémica Y que de pronto En Chitumal Puede levantar revuelo Pero eso no se traduce En votos realmente No de inmediato Podría traducirse En votos Si le hace una campaña Muy fuerte Creo que Si Roberto Palazuelos Fuera el candidato Tendría que apostarle Al sobre Quintana Rooj Sin duda alguna Que sería el lugar Donde su contrincante Podría obtener más votos Ahora El presidente municipal De Bacalar ¿Quién es? Chefe Chefe Contreras José Contreras Se supone que es prista Pero pertenece A la élite política Que está apoyando a Mara De esa filiación Como el PRI ahorita Está en declive Pues Totalmente en declive Pero quizás El accidente que tuvo También te haya Pensado las razones No diría Que voy a actuar bien No No, no, no Digo Suena chistoso Pero no O sea Quien pertenece A la élite política En el estado Es alguien que tiene Que seguir forzosamente Esas normas Porque son los Que lo hicieron Que volviera A ser presidente municipal Él ya había sido Presidente municipal Y lo vuelven a hacer Fue el presidente municipal Si no me equivoco 2011 2013 Sí, fue 2010 Ni una década O sea En la primera mitad De gobierno De Roberto Borja Angulo Y quien lo hace Presidente municipal Es Félix González Canto El mismo que se dice Que es parte De la élite política Es parte De la élite política Entonces Él va a responder A esos intereses Chefe No creo Que Chefe Vaya a jugársela Por ejemplo Con Leslie Hendricks Que va a ser Seguramente La candidata Del PRI No creo Que se la vaya a jugar Con el que sea De la alianza Porque no va a ganar Por eso digo Que los presidentes Municipales Pueden ser El fiel de la balanza Juega un papel fundamental Van a jugar Un papel fundamental Siempre juega Un papel fundamental Pero Chefe Es muy popular Muy popular Y sigue siendo Populista Recientemente Los domingos Van a vender Cochinita Todavía La torre de cochinita Su local Es populismo Y sigue pensando En el futuro Se sigue integrando Al pueblo Claro Y eso le da Participación Le da Polémica Con el pueblo Lo sigue identificando Se identifica Con el personaje Y le va a seguir apoyando Y si él decide Apoyar A la élite Político Como bien dice Seguramente El pueblo Va a ir contigo El pueblo Va a ir contigo Si Y la elección De los alcaldes Es reciente Si Está fresco Un trabajo De activismo Reciente Es seguro Que puede darle Dividendos A quien decide El alcalde Apoyar ¿Quién gobierna En Felipe Carrillo IV? María Hernández María Hernández María Hernández Que sabemos Era comunicadora Y este Ganó por Morena Si no me equivoco No Morena Claro Ganó por Morena Este No es morenista Cérrima Pero también Fue impulsada Por la élite Política Es correcto También pertenece A esta élite Política Que está apoyando A Morena Es correcto Si, si Se quiere quedar En el poder Tiene que seguir Hay una ingeniería Electoral Muy, muy Chingona De verdad Porque Mara Lezana Puede ganar A pesar de Mara A pesar de Mara O sea A pesar de Sus negativos Puede ganar Y tiene más de Treinta Puntos negativos Y aún así Tiene todas las posibilidades De ganar Precisamente Por estos factores Número uno Pues obviamente La marca Morena Y Andrés Manuel López Obrador Número dos Quienes Gobiernan Los once Ayuntamientos Me atrevo a decir Los once Ayuntamientos De Quintana Roo Seguramente La van a apoyar Tal vez Tuviera mis dudas Que Atenea Tal vez Tendría mis dudas Pero aún así No Porque Atenea También pertenece A una élite Política En la que Pues obviamente Permitieron ser Presidenta Municipal Y va a responder A estos intereses De la élite Política Pues por donde se vea El morenismo Está muy fuerte En esos municipios Seguramente Van a apoyar Su candidato Como quien dice Esa es la marca Claro Ya tienen casi Todo el dominio En Quintana Roo Ahora bueno Esta es una lectura Nada más Es una charla De acuerdo al análisis Conforme a lo que se ve Obviamente de manera lógica Todavía hay que ver Que traen Vamos a suponer Que Roberto Palazuelos Este Le permitan ser Candidato de la alianza Van perder Yo creo Y estoy seguro Que él seguramente Va armar su propio Su propia estrategia Su propio equipo Y no lo va A mezclar mucho Con los locales Que pues obviamente Le van a jugar Chueco Este Si Si él Le apuesta A la mercadotecnia En redes sociales La mercadotecnia digital Si va a dar la batalla Porque él es muy Precisamente popular Y las redes sociales Es eso lo que hace Pues hacerte popular Y la distribución Es el cartel de la gente Exactamente Y la distribución es Es inmediata Es inmediata Él tendría que apostarle A los indecisos Porque Ahí hay una gran Porque la maquinaria Va a estar aceitada Al 100% La maquinaria oficial El voto duro De los partidos políticos De todos No solo los de Moneda De todos Va a estar seguramente Este A favor de De Moneda De Mara También aprovechar Es coyuntura De los De los militantes Que no están convencidos Del todo Con la figura de Mara Por eso A eso me refiero Y eso Eso es parte De los negativos A los que nos referíamos Si si pero digo Con eso Imagínate que En las pasadas elecciones Cuántos grupos Había que decía Pero Pero si tú pones Como hasta ahorita Se vislumbra Si tú pones Al servicio Electoral Los votos duros De los activistas De PRI PAM PRD Morena PT Verde Más Confianza Fuerza por México Fuerza por México Obviamente MC no Porque MC siempre Se ha cosido aparte Y es creo que El que mayor dignidad Tiene Si pones a todos Estos operadores Y activistas Políticos A favor de Mara Obviamente va a tener Va a tener La gran posibilidad De ganar La única manera Que podría Alguien hacerle Competencia a Mara Es con una figura Pública como la de Palazuelos Que pudiera despertar El ánimo electoral De esos Que no votan Regularmente O que no tienen Obviamente Un compromiso O que no venden Su voto Y que Pueden arrasar Y ha sucedido Fenómenos Carlos Joaquín Lo logró Carlos Joaquín Logró Que muchos De los indecisos Votaran por él Además Morena Ha demostrado Que no es invencible Que no volvió Perdió Precisamente Porque Se despertó Ese ánimo De la gente Y fue Por redes sociales Prácticamente Y por ahí Es popular Por ahí Es popular Y redes sociales O sea Donde alcanzó La mayor popularidad Veríamos mejor Batalla electoral Entre Palazuelos Y Mara Sí Pero además Si Maribel Villegas Es candidata De Movimiento Ciudadano Seguramente Se le va a unir O sea Van a ser Mancuerna Para derrocar A Morena Y no hay que Demeritar mucho El voto duro Que traiga Maribel Y que El Movimiento Ciudadano Va a aportar Ah claro Porque yo Estoy convencido Maribel no es una buena Candidata No sabe hablar No tiene Tiene muchos negativos También Pero este Pero Movimiento Ciudadano Conserva Un gran prestigio Todavía Dentro del electorado Y eso Le puede favorecer Lo que También podría Es pulverizar el voto Más todavía Porque la jugada De Leslie Hendricks Digo no de ella De su partido De Alito Es este Pues obviamente Contribuir a la pulverización Del voto Claro Porque muchos Priistas No votarían Por Mara Ni por el Morena No lo harían Entonces Esos Priistas Por eso Por eso Alito hizo Que el PRI No fuera en la alianza Con Pan PRD Porque si Si el PRI Se iba en la alianza Esos Priistas Que por ninguna razón Votarían Por Morena Votarían Por la alianza Y entonces Habría más riesgo Y lo que hace Alito Es separarlos Para que se pulverice El voto Y haya menos riesgo De que perdiera De que perdiera Afianzar El posible triunfo ¿No? Así es Y no tener Que aparezca La sombra De la derrota Con esa alianza Que sería Hubiera sido No Hubiera sido Más fuerte Todos los indecisos Que del PRI Que temen votar Pues ahí Serían Por tratar De derrocar A Morena Y aparte Sería la oportunidad Para aquellos Que no votan El abstencionismo Ha sido Un factor Que ha prevalecido En los últimos años Las pasadas elecciones Fue un 30 y tantos por ciento La de gobernador De la gente Después de esos años Fue un 50 y tantos por ciento Imagínate que van a votar El 70% El 80% Estaríamos hablando De otro Lo que pasa es que Mira La verdad es que Nos dejamos llevar Por el canto De las sirenas En la elección pasada De 2021 Porque por lo menos En Cancún Si Chucho Pol Que fue el candidato A la alianza Pan Perre Hubiera hecho Una campaña Realmente Frontal Contra la corrupción Seguramente Se le hubiera ido A la yugular a Mara Pero no la tocó Ni con el pétalo En una rosa Ni con el pétalo En una rosa Jorge Rodríguez Carrillo Obviamente también Lo pusieron Para que dividiera el voto Y él se dedicó A hacer su campaña Sin tocar a Mara También Ni con el pétalo En una rosa Cuando se dieron cuenta Que de manera natural Estaba creciendo Chucho Pol Y empezaron Entonces Utilizaron la estrategia De Janix Y se fue Janix En contra de Mara Con todo Y en una Yo estoy seguro Que fue Haciendo esta tajema Muy perversa Lograron que Fuerza Por México Le quitara votos Los votos Que podían haberse unido Oído con Chucho Pol Y hacerlo ganar Se fueron con Janix Por eso Por México Que obtuvo más de 40 mil votos Y ese juego Es el mismito Que están previendo Para estas elecciones La pulverización Del voto La división Y a la hora De la campaña Cuando vean Que crece uno más Que el otro Vamos a restarle Así Ah caray Sin duda Los preguntamientos Van a jugar Tiene un papel fundamental En las próximas A ver cuando me invitan A tomar Y no hablemos de política Siempre sale el tema Política En los convivios Es fundamental Es como dicen Amigos Uno habla de Sexo, religión Y política Pues hablemos de sexo Yo pensé que era fútbol No era fútbol Yo sabía que Yo me la sabía Bueno si El deporte También es uno De los temas Pero no No es la religión Por eso te dicen Si no te quieres Pelear con tus amigos No hables de deportes No hables de religión No hables de política Porque vas a terminar Peleado Seguramente En la calle Pues hablar de sexo Eso es Yo no hablo de por No No Es que No Es que mi deporte Es el sexo Claro Es el tema rápido Oye pues bueno Muy a gusto De estar con ustedes Una vez más Vamos a hacer este programa Muy seguido No todos los días Porque no todos los días Vamos a tomar No Claro Claro No Por lo menos yo No con ustedes Pero este Pero que nos sirva Para seguirnos nutriendo De nuestras ideas De nuestra opinión Y compartírselo A nuestro auditorio Claro Como ven Este programa Es dedicado Para ustedes Como todo lo que hacemos En Grupo Contrapunto Cancún Channel Y Contrapunto Noticias Les agradece Que nos haya acompañado aquí Desde el bar de De mi casa Para ustedes Claro Gracias por vernos Díganos en nuestras Plataformas Que son varias Verónica Núñez Muchas gracias Y espero que en el siguiente programa Podamos seguir compartiendo Con un rico vino Y nuestra campanita Pero ya que sea tinto ¿No? Les invito a que nos sigan A nuestras diversas Plataformas Y nuestras diversas cuentas Fanpage La página web Sin duda Nosotros Instagram, Twitter Todo Las diversas plataformas Y lo que hacemos Lo hacemos Lo hacemos Con el corazón Y a sabiendas De que estamos Noticias de información Y lo queremos Que estés bien informados Serguen No hay como poder compartirle Lo que pensamos Lo que sentimos Y como siempre lo he dicho Usted no nos crea Nosotros no nos creemos Dueños de la verdad Nosotros Lo único que hacemos Es nuestro trabajo Y a que nos dedicamos A informarnos A analizar esa información A elucubrar a veces Para poder llegar A un punto crítico En el que usted Pueda tener Un criterio Pues propio Respecto a lo que Escucha de nosotros No nos crea Usted piense Y usted siga se informando Gracias Desde el bar de mi casa Salud Hasta la próxima Salud